Al municipio de San Pablo llegó el vicepresidente Germán Vargas Lleras y la ministra de Vivienda Elsa Noguera para hacer efectiva la entrega del sistema de alcantarillado con el fin de aumentar la cobertura de alcantarillado del 86% al 95% en la población. Recibir oficialmente las obras que en materia de alcantarillado ejecutamos en San Pablo fue una inversión de 2.300 millones de pesos que ya nos deja el alcantarillado de San Pablo al 100%. En el segundo día por el departamento de Nariño llegaron al municipio de San Lorenzo para poner al servicio de la comunidad el plan maestro de alcantarillado en donde la cobertura llegó al 93%. Se construyeron 101 pozos, 91 sumideros, una gran obra que refleja el monto de la inversión. Con la entrega de la obra de alcantarillado y la puesta en marcha del plan maestro se mejorarán las condiciones de salubridad pública y medio ambiente y se logrará solucionar la problemática de hundimientos en las vías del casco urbano en el departamento de Nariño.